Muy buenas tardes y bienvenidos. Twitter pasa a la acción. La red social de los 140 caracteres bloqueará aquellos tweets que sean un mero copia y pega de otro tweet original sin mencionar a su autor. Los tweets bloqueados se verán tal y como se ven en imagen, sustituyendo el texto del tweet por otro texto que indica que ese tweet ha sido retenido como consecuencia de un aviso del titular de los derechos de autor. Aunque esta noticia no es nueva, ya que en noviembre de 2012 saltó a los titulares esta misma noticia, la cual remarcaba el propio Twitter como un paso más para la transparencia en la red social. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis? ¿Creéis que copiar y pegar un tweet es suficiente para ser considerado una infracción? ¿O creéis que la información debe ser libre y no ser propiedad de nadie? El debate está abierto.